Hola, bienvenidos aquí a Madrid, a mi casa. La cantante Lolita Flores nos abre las puertas de su casa en Madrid para contarnos cómo está. La vida te enseña a pasar un poco, a vivir tu vida, a disfrutar de lo que uno tiene, a darle las gracias a Dios por lo que te da. Nos habla del amor, de sus hijos y de sus recuerdos. Mis hijos han salido a mí y llevan mi sangre, llevan mis genes. Tenían que ser artistas, siguen así. Lolita, íntima y cercana en exclusivo.